...ni página web, sino algo como muy distinto que no se había trabajado en el grado de transición. Mirando todas las revisiones bibliográficas que se hicieron, la web pues ha sido trabajada más que todo en grados superiores, en bachillerato, pero realmente en las etapas de transición son muy poquitas las investigaciones que se han hecho al respecto. Me atreví, me atreví a diseñar una web pues, tratando de acomodarla un poquito con los pasos que Doge, el creador de la web pues, sugiere, pero como era para un grado tan pequeño pues con unos niños que todavía no tienen proceso lector, hice modificaciones en mi diseño de la web pues. Para ello se investigó mucho y se crearon estrategias para montar la web pues. De pronto algunos no sabrán qué es la web pues. La web pues es como una página, una herramienta para trabajar lo que es enlaces de internet que posibiliten a los que están, a los usuarios llegar directamente a la información pertinente para que tengan una búsqueda pertinente en esos enlaces. Bueno, ¿cómo y en qué tiempo se desarrolló la web pues? La web pues se desarrolló, como les decía, a partir de una revisión bibliográfica. De ahí empecé a trabajar con los niños para mirar qué necesidades e intereses tenían en ese momento. Creé también una prueba de AIPO, que es un test online, para mirar qué conocimientos tenían los niños en la dimensión comunicativa. A raíz de lo que me arrojó la prueba de AIPO, de lo que me arrojó encuestas, de lo que me arrojó la observación con los niños, puede corroborar que los niños tenían la mayor necesidad en transición en la etapa del proceso lector y de la escritura. Entonces, así surgió la web pues para la dimensión comunicativa y por eso su nombre, Fantasía de Letras, porque tratamos de que los niños desde el grado de transición tengan como un enlace, un acercamiento a ese proceso lector, que sea como algo mágico, que les estimule, que les llame la atención. El tiempo que se ha desarrollado la web pues ha sido durante un año, donde se pasó por la etapa de investigación, donde se hizo pues el trabajo de campo con ellos y donde ya se desarrolló con ellos la web pues. ¿Qué necesidad busca atender la web pues en el grado de transición? Como les venía diciendo, la necesidad primordial era el proceso de lectoescritura en los niños, para llegar a un acercamiento con ellos de manera lúdica, dinámica, donde ellos pudieran enamorarse de este proceso lector desde los juegos y los enlaces que se crearon allí. Entonces, la principal necesidad fue esa, fue llegar a que los niños llegaran a las letras con algo divertido y lúdico para ellos. Las personas involucradas dentro del trabajo con la web pues fueron los estudiantes con los cuales empecé el diagnóstico inicial, el tutor TESO, que fue John Jairo Montoya, que fue el que me estuvo revisando mi web pues, mirando de pronto si había algunas dificultades en ella, de conectividad, de interactividad. Los coordinadores también tuvieron parte en la web pues, ellos estuvieron observando si era pertinente y todas las docentes del grado de transición, las tres docentes que trabajan conmigo, hicieron también las pruebas con la web pues y las aplicaron con sus muchachos. Y los padres de familia, que también fueron un aporte muy importante. Los aspectos de transformación en el aula, se observó muchos aspectos de transformación. A ver, los niños cuando tuvieron el primer acercamiento con los XO, debido a que en la institución se estaba haciendo una transformación en la parte de infraestructura, habíamos tenido como rezagaditos un poquito los XO, pero cuando ya ellos pudieron acercarse a las XO, se les dio y ellos tuvieron que explorar cómo lo abrían, cómo lo aprendían. Y eso, desde ahí empezó un trabajo colaborativo y grupal. Desde el acercamiento con las TIC, pudimos constatar que esto hace que los niños se agrupen, se solidaricen con los que no saben, colaboren con el otro. Y aparte de eso, la alta motivación que generó el trabajo con la web pues, los niños querían aprender más, eran encantados haciendo un juego, se divertían y aprendían al mismo tiempo. Y se veía también mucho como los que estaban como quedaditos, no les daba pena decirle al amiguito que le ayudara. Entonces, fue una experiencia muy linda, donde todos aprendieron de todos, donde el que no sabía no le daba pena decirle al otro que le enseñara, donde aprendieron a respetar turnos porque teníamos que compartir un computador y donde estuvimos acompañándolos constantemente. Entonces, fue una experiencia muy bonita con esta web pues. Ahí vemos la violencia con los niños. Los resultados de la experiencia con la web pues, fue una alta motivación por el proceso de lectura y escritura. Otro proceso fue la vinculación de los padres de familia. A ellos se les hizo, se les diseñó una, un informativo donde ellos podían tener acceso a la web pues y me han contado que han trabajado con ella, que han jugado con los niños. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de esta web pues, ya los padres saben enfocar la búsqueda, la búsqueda por internet porque ya hay unos enlaces sugeridos, unos links sugeridos donde ellos pueden orientar ese proceso tan importante de lectura y escritura a los niños. Bueno, y muchas gracias, y muchas gracias a ustedes por la oportunidad de presentarnos. Gracias, y muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.